Hola a todos, bienvenidos a Bequia. Bueno, hoy, como podéis ver, nos visita Bea, concursante de Operación Triunfo 2023. ¿Qué tal, Bea? Muy bien, ¿cómo estás tú? Encantada de recibirte. Un placer, la verdad. Tenemos ya nuevo single. Nuevo single. Nuevo single. Sigo aquí. Sigo aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muy feliz de poder sacar ya mi música. Y bueno, creo que es un single que espero que os guste mucho, la verdad, porque me ha abierto bastante en canal. Es un single dedicado a la Bea de ocho años, como un abrazo a ella. Así que para mí es muy sentimental y muy fuerte este single. Háblame entonces un poquito del tema de la composición y demás. ¿Cómo empezó? ¿Empezó en la academia? Porque habéis ido haciéndolo distinto cada uno, ¿no? Este single empezó en la academia porque yo no había compuesto nunca. Entonces, bueno, vinieron mis amiguitos, Samurai, Delgado y Deyano, pues ayudarme un poco. Y la verdad que con ellos me he sentido muy a gusto. O sea, he podido abrirme de una cosa que me cuesta mucho abrirme. Y la verdad me han entendido perfectamente. Ha sido súper guay poder empezar en la composición con ellos. Y bueno, estoy abierta a seguir formándome en la composición. La verdad que me gustaría sacar ya mis propios temas. Qué bien, claro. ¿Y fue difícil llegar hasta esta canción? ¿Te costó mucho sacar esas entrañas, por así decirlo? Porque es algo que he querido contar siempre, esto hombre, o que he querido decirme siempre. Un gracias, un abrazo al esfuerzo y al trabajo que yo he hecho en mi vida. Así que muy contenta de poder hablar de esto en mi primer single. Y qué artistas dirías que te inspiran a la hora de componer, ahora que vas a, de hecho, a meterte nomás en la composición. Bueno, Adele para mí es composición, vamos, tanto musical como letrística. Me encanta Adele. O sea, ya se ha dicho. Ya se ha dicho. Y bueno, Samurai me ha sorprendido un montón, porque yo sí que es verdad que la conocía, pero no la conocía mucho. Y me parece una persona súper interesante, que me ha ayudado un montón, me ha entendido a la perfección, hemos conectado muy bien y también me inspira mucho. También. Bueno, pues entonces por ahí habrá que ir sacando algún temita, ¿no? Eso es. Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu experiencia también dentro de la academia. ¿Qué ha supuesto para ti este paso por Operación Triunfo? Para mí este paso de Operación Triunfo ha supuesto para mí el creer en mí misma, el que puedo llegar a cosas si me esfuerzo y trabajo siempre. Sí, claro. Pero que ha sido como callarme la boca a mí misma, de decir no puedo y de repente ver que sí puedes y que puedes empezar en la música, que es tu sueño. O sea que muchas gracias, Bea. Muy bien hecho, ¿no? Nos ha costado un poco también irte descubriendo, ¿no? Hubo un punto que no sé, igual de inflexión, cuando Anjoli fue tremendo, pero luego pasó algo. No sé si pasó algo, solo lo percibimos desde fuera, no, no lo sé. Cuéntame un poco. Sí que es verdad que yo ahí tuve un bajón. Creo que en Peces de Ciudad todavía no lo tuve, que fue la cuarta gala. Sí. Pero sí que es verdad que la primera nominación en Peces de Ciudad, ya abriéndome un poco un canal más o menos con lo que era mi esencia de lo que venía en casa, como que me afectó un poquito de más. Claro. Y fue como superar un bajón bastante grande, una crisis de identidad así. Sí. A ver, normal, al final es como un poco lo que tú querías hacer, ¿no? Y de repente dices, bueno, me están diciendo que no lo he hecho bien, entonces ahora qué pasa, ¿no? Eso es. Claro. Entonces me costó, pero luego ya en cuanto vi que la gente me apoyó en la nominación, dije, a luchar. Claro. Y creo que se vio más o menos el esfuerzo que yo hice a partir de la nominación. Sí que es verdad que me permití un poco bastante relax, pero... Bueno, es que también tiene que ser difícil, ¿no? Estar ahí dentro, superar un bajón así de ese tipo y seguir y demostrar y venga y venga y venga, también tiene que ser muy complicado, ¿no? La gente tiene que entender que el progreso no es ascendente lineal. Claro. Es una montaña rusa. Y más ahí dentro. Claro, y más ahí dentro que estás aislado, que cada mínima cosa que te dicen o cada mínima cosa que haces tiene una repercusión enorme y te afecta a ti un montón. Entonces yo creo que lo he hecho muy bien, estoy muy contenta con el trabajo que he hecho, con el esfuerzo que le he dedicado. Dí que sí, muy bien. Y muy contenta con lo que he demostrado, la verdad. Y el momento nominaciones, ¿cómo lo vivías? ¿Cómo era eso? El momento nominación era como, uff, primero, antes de la gala dices, van a nominar a cuatro personas de las que estamos aquí. Uff, dos van a estar nominadas de verdad y una la siguiente semana ya no está. Ya no está. O sea, es muy heavy porque además ahí dentro, yo lo viví cuando se fue Álvaro sobre todo, para ello es llevar un duelo porque estás encerrado, no tienes a nadie más y es como que si se muriese la gente. Totalmente. De verdad. Sí, 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 que es verdad. Y es muy duro ver cómo poco a poco van quedando menos, el listón va siendo mucho más alto y tú al final nunca dejas de trabajar y de esforzarte. Pero es un poco complicado. Complicado, ¿no? Es duretes, sí, sí. Es duro. ¿Crees que ha habido algún momento en el que te ha venido grande? ¿Sientes que en algún momento se te escapaba? Decías, Dios mío, yo con esto no puedo. A mí la semana de Anjoli, los dos primeros días estuve diciendo, madre mía, cómo voy a hacer yo esto, que no sé qué, no sé cuánto, que encima rapear, que encima… Es que era una canción… Encima, claro, interpretativamente también era complicado para mí por mis luchas, pero de repente esa semana me hizo un clic en la cabeza de decir, ¿por qué yo me tengo que preguntar si puedo hacer esto o no puedo hacerlo? Si puedo hacerlo. Inténtalo, intentalo. Claro. Y era como que yo misma no me estaba dejando ni intentarlo. Me ponía un límite que no era real. Claro. Y cuando conseguí quitarme ese corsé, me sentí mucho más libre, gracias a mis compañeros también de esa semana que me apoyaron un montón. Es como que rompí ya una parte esquemática que yo tenía en la cabeza y la verdad que me vino muy bien. Desde luego que sí. ¿Y te sentiste cómoda en general con las canciones que te fueron tocando y en la academia también? La verdad que yo creo que tengo muy buen repertorio de galas. La verdad que has cantado temazos. Sí, sí, la verdad que me han dado muchos temas buenos. Temazos, temazos. Bueno, sí que es verdad que por lo general hay alguno con el que no tienes más afinidad, pero que lo tienes que seguir haciendo igual, porque ese es el programa y eso es lo que tienes que defender. Entonces, se puede hacer más duro o no, pero yo estoy súper contenta con las canciones que me han tocado, de verdad. ¿Y te quedaste con ganas de hacer algo en el programa que no hayas hecho o de que hubiéramos descubierto algo que no hayamos descubierto de ti? Descubierto no creo, porque creo que en el programa he sido muy transparente y si no me has visto cantar algo en las galas, en el directo me habrás visto cantar otro tipo de cosas. En el directo ya las hemos visto hacer de todo, claro. Ya, de todo, hasta volteretas. Cuidado. Y eso, obviamente yo me quedé con ganas de cantar en la final la de I'd Rather Go Blind de Eta James, pero bueno, estoy muy contenta con mi paso hoy por el programa y la verdad que también me vino muy bien salido en la semifinal porque a mi cabecita ya estaba loca. Ya estaba un poco que socorro o cucú, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Precisamente me hablas de esto, de las puertas de la final, ahí te quedaste. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué sentiste? Pues yo sentí... Que igual ahora me dices alivio. Sí que es verdad, ¿eh? Claro. Sí que es verdad. Claro. Cuando te dicen las noticias es como que te quedas en shock, llevas ahí dos meses y medio, es como que no ves un final. Claro. Y claro, aunque fuese el final, en la final misma, pero es como que no ves un final a que esto se acabe y como que sí que disfrutas de ello porque no hay que forzarse a disfrutarlo tampoco, pero es como que sientes que lo vas a tener porque son tres meses. Claro, es muy largo. No, eso, cuidado. Pero de repente cuando te dicen que ya estás fuera, es como que de repente no te lo puedes creer. A mí me dio eso, pero no me lo puedo creer porque yo estaba acostumbrada ya a vivir allí. Pero luego sentí una alegría por mis compañeros que habían llegado a la final, que podía darles un abrazo, que podía decirles, ole tú. Y bueno, ya al ver a mi madre... Ya ni te cuento, ¿no? Ya se pasó todo. Ya se pasó todo. Ya se pasó todo. Ya en las cataratas cuando me lo dijeron, pero es que soy muy llorona, pero... Bueno, Sabina, así lo echas. Yo también soy de esas. Eso es. Así que es verdad que sí que te marcaste una actuación tremenda, te pusieron por las nubes y luego la puntuación no se notó. Yo no entiendo por qué, tengo que decir. ¿Eso a ti qué te supuso? ¿Qué te dio ahí? Cuando dieron las puntuaciones de ver quién eran los primeros tres finalistas, sí que es verdad que yo dije en la academia que yo no estaba... Me sentía culpable por yo haber tenido más puntuación que otra gente que yo pensaba que se lo merecía más. Al final sí que es verdad que yo tengo un poco de mente destructiva conmigo misma, pero sí que es verdad que yo pensaba que otra gente se merecía mucha más puntuación y eso me chocó un poco, la verdad, porque sí que es verdad que yo me permití ese bajón y hay gente que siempre ha ido así y creo que no se le valoró lo suficiente. Pero bueno, esa gente lleva al final, o sea que... Bueno, pues ya está. Oye, todo el mundo contento. Y cuando se terminó la aventura, ¿cómo viviste ese momento de salir? Ya tu madre, bien, ok, ¿no? Pero ese shock, es que yo no me lo puedo imaginar, de verdad, que haya hablado con varios, no me lo puedo imaginar. Es un shock porque de repente es como que ya puedes hablar, ya te puede encontrar, ya puedes ver. Y la verdad que la primera noche yo, ya lo he dicho en la otra entrevista, pero la curiosidad que te da por ver qué dicen de ti o ver qué has proyectado tú en las otras personas, ver qué valores has aportado... Es tan bonito, en plan ver que has conectado con gente que te ve por una pantalla. Pero tiene que ser muy impactante, ¿no? Es muy impactante. O sea, de repente, no ser nadie entre comillas, quiero decir, a mí no me conoce nadie. Estudiante de magisterio. Claro, o sea, de Sanfer. De Sanfer. Sanfer por bandera. Y de repente, hola, ¿qué tal? Soy Bea, Operación Triunfo. Sí, sí. Aquí estoy, ¿no? Desde luego. Es muy chocante, pero al final es a lo que venimos. Claro, sí, sí. Ya también te arriesgas a eso. Sabemos que es un escaparate enorme. Entonces, eso es lo que veníamos buscando, que nos vaya bien en la música, que podamos vivir de ello y vivir por nuestros sueños también. Claro. Y dirías que ya te has adaptado más o menos. Y además me estás en Premiers, o sea, es que a ver... Claro. Cuidado, ¿sabes? Cuidado, es que es muy fuerte. Es muy fuerte, la verdad, y sobre todo que de repente te paras con gente que tú eras fan desde niña y de repente te dices, me encantas, no sé qué. Tú perdón. Y como, yo a ti también. O sea, es muy fuerte. Bueno, y ahora viene la gira. La gira. Supongo que estaréis de los nervios. Sí. ¿Cómo te sientes con esto que viene? Estoy ilusionada, estoy ilusionada, con ganas de juntarme otra vez los 16. Porque ahora, claro, todavía nos hemos juntado algunos, pero no todos los 16. Pero es que tengo unas ganas. Es que eso va a ser tremendo, es que Wisin, Palau, o sea, hola. Sí, sí, muchísimas ganas. Tremendo, tremendo. ¿Dirías que Operación Triunfo te ha cambiado la vida? Por supuesto. ¿Del todo? Del todo. O sea, sí que es verdad que yo vuelvo a mi círculo, vuelvo con mis amigos, vuelvo con mi familia, pero yo no tengo la vida que tenía antes y hay que saber agradecerlo y valorarlo, porque si no se hubiese presentado esta oportunidad, quizá yo nunca me hubiese dedicado a la música. Claro. ¿Y qué te quedas de tu paso por OT? Pues mi valentía y mi esfuerzo, la verdad. La valentía de subirse a un escenario teniendo tus propias batallitas. Las inseguridades y demás, claro. Es muy fuerte. Viendo el resultado y todo lo vivido, ¿te volverías a presentar? Por supuesto. ¿No te arrepientes de nada? No, no, no. ¿Y alguna colaboración soñada que tengas ahí? Con Álvaro Mayo. Me encanta, pero esa puede ser. Sí. Así una un poco más lejana, porque Álvaro, si le preguntamos, seguro que también me dice contigo. Sí. Claro. Una así que digas, buah, mi gran sueño. Con Adel. Con Adel. Un pedazo de baladote. ¿Cómo sería eso? Con piano. Tremendo. Increíble. Venga, pues ya para terminar, cuéntame cómo ves tu carrera. ¿Cómo la enfocas? ¿Qué quieres? Cuéntame un poco. Todavía tengo que descubrirlo, porque todavía creo que hay muchas cosas que he tocado superficialmente, noté, que quiero seguir descubriendo. Pero lo que sí te puedo decir es que tengo muchas ganas de descubrirme, de descubrir qué quiero contar, de descubrir más música, formarme musicalmente más, formarme letrísticamente también y con muchas ganas de trabajar, la verdad. Pues estupendo, pues todo el mundo a escuchar, sigo aquí. Eso es. Y cuando tengas más cositas aquí, te esperamos. Muchas gracias. Siempre vas a ser bienvenida. Gracias. Gracias. ¡Gracias!